Música Nuestra Señora de los Remedios Madera, asta, cristal, tejidos y plata en su color 168 x 62 x 45 cm Finales del siglo XV, principios del siglo XVI Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria Zafra En el crucero de la antigua colegial Se alza el retablo de los Remedios Una pieza de traza clasicista Que enmarca nueve lientos de Zurbarán y su taller En su única hornacina Hasta los pasados años 70 Se veneraba esta imagen Que fue entonces retirada del culto Por considerarse carente de valor artístico Nuestra Señora de los Remedios El icono mariano que mayor devoción concitaba En la zafra de la edad moderna Por su fama milagrosa Despreciada primero E ignorada después Ha permanecido en un almacén parroquial Deteriorándose Hasta que ha sido rescatada Y restaurada A la espera de volver Al retablo al que da nombre Su rostro ovalado De expresión solemne Su sonrisa intuida Y sus afectuosas manos De dedos largos y delicados Nos hablan del hacer imaginero A un medievalizante A caballo Entre los siglos XV y XVI Tiempo después Fue retallada Para poder ser vestida Y sustituida O añadida La imagen del niño La talla procede de la iglesia Que hubo en medio De la actual plaza grande Dentro se encontraba El altar de San Ildefonso En el que obtendría cobijo Que mantuvo En el que se instaló Décadas después Con idéntica advocación En el nuevo templo Así refiere Un inventario De 1633 Realizado Diez años Antes De que Alonso De Salas Parra Encargase El retablo Zurbaranesco Desde el siglo XVI Hasta finales del XVIII La Virgen Procesionaba el Jueves Santo Enlutada Acompañando al Cristo Yacente En la comitiva penitencial De la cofradía De la Vera Cruz Del 25 de julio Al 22 de septiembre De 2019 Sacristía conventual Acompañando al Cristo Acompañando al Cristo Acompañando al Cristo El traficado de la oración